Ah, chupame la huevo. Ah, chupame la huevo. No hay cierto tipo en específico. Seguramente haya alguna clase que sea más fuerte con el curator que con otras, ¿sí? Pero no lo veo, no lo veo claro. Bueno. ¿Entendés? No es como, a ver. Ah, chupame la huevo. Ah, chupame la huevo. Lo que estoy pensando es... ¿Pero por qué curator, boludo? Es un héroe de mierda para mí. ¿Algún coste 2? ¿Qué es lo que me conviene realmente hacer, boludo? Yo creo que a pesar de todo creo que va así. Si no lo juego, el turno que viene es poco a estos dos. Y este turno no vamos a tragar daño como campeón. Pero bueno, el turno que viene vamos a estar bastante bien. Dale, dale, dale. No hay problema. Cuando quieras. Hace cuánto tiempo vamos a durar porque ando medio falopa. Pero la estoy llevando bastante bien, ¿eh? La verdad, mucho mejor de lo que creía. Pensa hasta donde puedas las cuerdas de tu valor. Igual puedo congelar por esto, boludo. Porque esta carta es muy buena. Vale, pero vale la pena congelar. No, no, aparte acabo de bradear. No, no congelo ni en pedo. Hacemos esto. Metemos esto acá para que este se bufe. Le metemos la banana acá para que este se bufe. Y le pongo esto acá porque soy re porongo y me la re aguanto. Ahí viene. Voy a prender la estufa para cuando me tenga que bañar. Si no me congelo las bolitas. No te sueltes, escapa de la tumba. ¡Glorioso! ¡Sus intentos fueron inútiles! ¡Glorioso! Gracias. Ah. ¿Cómo es que? Ah, mirá que soltillo. Ah, mirá que soltillo, yo. Vamos contra el muerto, así que para arriba. Esta bendición, fortaleceré a los nuestros, ¿por qué no contratas a alguien? ¿Lo pateó Ángel? ¿Lo pateó Ángel? ¿No? No, 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 no. A ver, a ver Desenmascaraste Su incompetencia ¿Cupradiamos y vamos por todo? ¿Qué pensaban obradiar y comprar eso? Imposible No está mal, eh Si me llega a salir un brand Con un par de gritos de batalla La hago fácil, fácil Fácil, fácil, eh Digo, vale, no encuentro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me deleito con tu falta de piedad No, bien, bien, bien No, bien, bien, bien Bien, 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 bien Bien, eh Bien, perras Deja la puerta abierta Que el frío te siga La caracola lo sabe todo Empieza la show, eh Que luego empieza la show Necesito recomponerme el turno que viene ¿Te metiste 15 a Lich? Y pasa que está Uradiando Este tipo de patado, bludo Este tipo va a tener Esguerros al principio Con mucho ataque Y poca vida Según mis Leves cálculos Vamos a ponerlo medio ahí Y vamos a darle Tanta Una carta media falope El diablo Tu poder ilimitado Tu voluntad Tu voluntad Inflexible Gracias Crack ¿Cómo andás? ¿Todo bien, papá? Bienvenido, bro Bienvenido Acá estamos Derecha Derecha, please Gracias, papá Mandale, boludo Es cuestión de mandarle Es cuestión de mandarle Mandarle Che, hay Murloc No, si hubiese Murloc Me gustaría como un psicópata Pero como no hay No me interesa Un calegos Vendría bárbaro Nos parece que es una bocha Por lo Esto está bastante bien Me da bastante porquería Esto está bastante bien ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? Su poder crece El roca es una roca Somos libres La posibilidad de jugar La posibilidad de jugar elementales Se puso bastante seria Bastante, bastante seria La posibilidad de jugar elementales Y hay que meterle, boludo Hay que meterle Mirar videitos, estar al día Estar al corriente, viste Después un poco aprendes la mecánica Y empiezas a hacer todo un poco más fácil Un poco más fluido Haz que sientan puro pavor Glorioso Sus intentos fueron inútiles Ese esbirro es más impresionante que muchos Ese esbirro es más impresionante que muchos Tiene la fuerza para luchar Deberías reclutar esbirros General Es una risa, no una carcajada Y no una carcajada Que no hay más impresionante que muchos ¡Soy una con las espinas! ¡Soy una con las espinas! ¡Te vi! ¡Te vi! ¡Te vi perra! ¡Te vi! ¡Soy haciendo un híbrido entre una cosa y la otra! Pero bueno... ¡Te vi perra un híbrido de batalla, boludo! ¡Venga! ¡Para! ¡Tengo el agua en la pava! ¡Gracias! 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 El destino del mundo está en juego! ¿Quién sabe qué secretos tendremos de aquí? ¿Quién sabe qué secretos tendremos aquí? Se acercan las olas de sonido De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales Contra ti perra ¿Cómo andás choclojota? Primera vez, track, ¿todo bien bebé? Está como para resurgiendo la ceniza Todo apestado, ahí tocó chino Pero bueno, estamos poniendo una onda la estoy poniendo Igual me siento bastante bien, si no, no me voy Pero la posibilidad de arrancar el directo e irme a los 5 minutos, 10 minutos La galletita más húmeda que comí en mi vida ¿Qué pusiste, hijo de puta? De 3 de hoy, algo así pusiste, ¿no? Facito de mierda Bienvenido, crack Escuchame Por si te interesa te dejo el tweet Porque tenés menos delay Y la comunicación se pone un poco más fluida Y hay más gente, hay más onda Se ve bien, sí, 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 vengo bien No vengo mal La verdad no vengo mal No, wow, pero no está mal No, wow, pero no está mal Officinos, seguís a cabos? Desenmascaraste su incompetencia Está bien Toma tu moneda mortal Los peces son únicos No comida Está bien Toma tu moneda mortal El destino del mundo está en cuenta El destino del mundo está en cuenta Te lo ganaste Uy, mirá como le metí el pito con la bruja Ay No, si la bruja le pega Al primero de él Le bajo todas las estadísticas A eso Y no busca a nadie Sí, viste que los dragones Se me dan bastante chill A mí Pero eso que no pude hacer Ni la mitad De lo que quise Mirá como me dio la mano No, boludo Perras El destino del mundo está en cuenta